¿Cómo lo monta? ¿Cómo lo monta? ¡Oh! ¡No me lo creo! ¡Qué creepy! Hoy vamos a estar hackeando Garden of the Bam Bam, amigos. Sí, ya tenemos los hacks y muchas gracias a Diamond WoW, que fue el que me los pasó. Ya tiene bastante tiempo que usé los hacks y la verdad que yo no recuerdo muy bien cómo iban. A ver, vale, podemos volar, podemos romper cosas. Y había un botón por aquí, si mal no recuerdo, que prendía todas las luces. Pero creo que lo han quitado. ¡Ay, saqué una foto! Lo han desactivado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué hice, amigos? A ver, ¿cómo me puedo mover? ¡Lol! Esto ya está en tercera dimensión, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡No te pases dónde estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Y me fui hasta acá! ¡Mira dónde estoy! A ver, déjame, meto allá. ¿Dónde está la luz? La luz, ¿dónde está la luz? No me puedo mover ya, ¿eh? ¡Demonios! ¡He bugeado el juego! ¡Me bugeo, me bugeo! Vale, amigos, ya estamos de vuelta por acá. Y quiero de verdad hacer de día. Porque por aquí podríamos ver muchísimas cosas. ¡Singer Free, no te caigas, yo te ayudo! ¡Ay, ay, ay! Ya quité hasta la luz. ¿What? ¡Rompí mi control, amigos! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Uy! ¡La banca! A ver, vamos a abrir esta puerta. A ver si viene el dron rápidamente. ¡Perfecto! ¿Qué, no puedo pasar? Ah, sí, teníamos aquí la tarjeta. Ya se me estaba olvidando. Vale, vamos a colocar aquí la tarjeta. Para que se vaya abriendo todo esto. De momento yo voy a seguir apretando botones. ¡No! ¡Préndete! ¡Uh, uh, uh! Tenemos menú. ¡Oh! ¿Dónde me fui? ¿Me vine hasta acá? ¡No, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Oh! Y ahora sí vamos a poder pasar rápido aquí, ¿eh? Oye, ¿qué pasa si me lo pongo? Aquí tampoco está bambán, ¿eh? A ver, voy a meter la tarjeta aquí. Porque necesitaba... ¿Qué es esto? Es una caca. ¡Son cacas! Son caquitas. Está nadando. ¡Oh, me puedo subir arriba de ella! No me lo puedo creer, amigos. Literalmente me está llevando la caca. ¡Oh, no puedo abrir! ¡Ah, mira, aquí está! ¿Te puedo hacer grande? No, no lo puedo hacer grande. Amigos, en serio, no sé dónde me metí, ¿eh? Yo quería sacar al... Gister. Doce segundos después. ¡Saque una pared! No me lo puedo creer. Quiero ver si rompo esto. Sí, es que está todo oscuro. ¡Ah, es que estoy al lado, ¿no? ¿O eso qué es de allá? No alcanzo bien, ¿eh? Con mis ojos de elfo. ¡Sí, es la rana! Ok, ok, ok. ¡Hola! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué existe? ¡Ah, mira, está lleno de caca esto! No me lo puedo creer. Deja, rompo todo esto, amigos. ¡Mira lo pobrecillo! ¿Qué le hicieron al pequeño? Vale, vámonos. No sé si esto esté funcionando correctamente, que lo dudo demasiado. Pero bueno, ¿vendrá? ¡Ay, no! ¡Viene súper lento, hijo! ¡Córrale! ¡No tenemos todo el día! Debe de haber algún botón, amigos. ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Puedo poner pausa? ¡Oh, córrele! ¡Córrele! 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 Vale, y aquí habíamos llegado la otra vez, ¿no? Este es el lobby principal. Vamos a ver qué hay dentro de esta casa. A ver qué es lo que logramos encontrar. ¡Uy! Pues no hay nada, ¿eh? ¿A poco se ve aquí algo? ¡Ay, sí se ve algo! Sí, sí, sí. Se ven ahí algunas cosas de la casa. ¡Bueno! Vamos a seguir, amigos. Bueno, vamos a jugar. ¿Y qué quería este? Creo que tenía que subir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vamos a subir, amigos, con los hacks. ¡Vamos volando! ¡Ay! Aquí ya me acordé, amigos. Había un nuevo personaje. ¿Estará por aquí arriba? No puedo aventar más luz. Es lo malo. Vean lo que me acabo de encontrar, amigos. En su máxima expresión. No me gusta mucho su diseño, la verdad. Lo pudieron hacer mucho mejor, pero... Pues bueno, está ok. Aquí salía el nuevo personaje, ¿cierto? ¡Vamos! ¡Uy! Había una puerta que no podía abrir. ¿Esta? ¿Esta qué es? ¿Es blanca o gris? No sé cuál sea, ¿eh? Pero a ver, nosotros agarrábamos esto. Y de aquí ya no nos podíamos mover. Bueno, ya con los hacks, pues, obviamente me puedo mover. ¡Wow! ¿Qué es esto, amigos? ¿Es una foca? Está rara, ¿no? Creo que otra vez apreté el botón de la velocidad. Ahí va, mira. Aquí es el momento predilecto, amigos. Vamos a ver cómo ataca. ¡Ay! Se movió la cámara. No me lo creo. Ok, seguimos en la parte de arriba, ¿no? Esta, la Biblia. ¿La quiero agarrar otra vez? Está raro, dice. ¿Por qué estoy raro? Quiero agarrar esto. La vez pasada no quise agarrar porque también pensaba que iba a venir otra vez esa jirafa. Y nos iba a comer. Y por eso ya no la tomé. Y aquí no puedo abrir. ¡Ay! Vale, vale. Me la voy a llevar a esta por si acaso. Y también me llevo esto. Que es para los... Para la luz. Así que ya con esto podríamos pasar al siguiente ruedo. Mira, ahí sí es cierto. Ya no me acordaba que venía la bambalina. ¡Ah! Ya me acordé. Entonces, el bicho que está allá arriba es quien ataca a la bambalina. ¡Ah! ¡Ándale! Vale. Y ahora tendríamos que pasar al siguiente juego de allá sin que nos toque la oscuridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a llamar al dron. Obviamente voy a ir volando porque esto sí que no me gustó mucho porque te tardabas demasiado en ir. Y eso, la verdad que no me pareció para nada. Así es que vamos a volar y vamos a ir directamente al juego. Vamos a presionar aquí el botón. ¿Esto qué era? Ah, creo que esto no importaba mucho. Y aquí vamos a abrir todas las puertas. ¡Perfecto! Pues este puzzle. Vamos a hablar de este pequeño puzzle. Que a mí en lo personal creo que lo pudieran hacer mucho mejor, ¿sabes? Pero al fin de cuentas siento que es muy, pero que muy lento. ¡Uy! Del otro lado estaba Yestre, ¿verdad? ¡Ay, no lo veo! Vamos a encender las luces. ¡Ay, creo que le prendí demasiada luz! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ay, mira! Tiene todavía la serpiente. Vamos a abrir por aquí. ¿Cómo? Ah, sí es cierto. La llave estaba por aquí, ¿no? Ah, no es un cassette. Aquí está. Vale, vale, vale. Yo sabía que estaba por estos lados. Que, por cierto, yo creo que aquí atrás no va a haber absolutamente nada, ¿cierto? No, es el vacío. No puedo hacer de día, amigos. No sé por qué. Pero bueno, vamos a abrir por acá. Porque ahí está nuestro amiguito Yestre. ¿Qué pasó, Yestre? ¿Todo bien? Les dije, amigos, que este iba a ser nuestro compañero. Y nos iba a ayudar en toda esta aventura. Bien, y después de toda su historia que nos anda contando. Pues tendríamos que hacer este puzzle. Pero la verdad, ¡yo paso, amigos! Yo no quiero volver a hacer este puzzle. Así es que después de todo esto, ¿qué pasaba? Ah, se tenían que prender las luces, ¿verdad? Ah, y entonces sí lo tengo que hacer. Seis hojas y media después. Ya está, amigos. Ya por fin lo he hecho. Así es que vamos a colocar todas las luces en su lugar. Para que formen la palabra misteriosa. Ahí está. Ah, perfecto. Y ahora nos tendríamos que meter aquí. Nos cierran la puerta los asquerosos. Y ahora, según aquí... Oh, ese sí lo quería ver. Oye, estos colmillos son del nuevo, ¿verdad? De la sanguicuela. Oh, mira, 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 mira. Aquí está. Vamos a ponerle un pequeño luz para que se vea un poquito. Ah, es cuando azota la puerta, ¿verdad? A ver, azótala. ¿Cómo se enoja? Oye, a ver, la voy a romper. ¡Ya está abierta, mijo! ¡Éntrale! ¡Pásale, estuca! ¿A dónde fue? No, es que aquí no veo nada. ¡Ah, ya lo vi! Vean, aquí se metió. Se fue a un ladito, amigos. Ah, es que está atrás del pizarrón. Ok, bueno, así nada más. Avanza lateralmente. Si abrimos la puerta es cuando nos come, ¿verdad? Se activa de alguna forma y ya después va contra nosotros. Ah, pero son sus colmillos de este, lo que apareció ahí en la pantalla, ¿eh? Después de la película. Ok, 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 bueno. La verdad que este personaje me dejó mucho que desear, ¿eh? Se me hace demasiado simple. O sea, no sé, a lo mejor si le hubieran puesto unas alas hubiera estado genial, ¿eh? Y allá abajo, ¿qué? Ah, es del pajarraco, del Baby Opilan. Bueno, ya llegaremos en esas estancias. Vale, perfecto. Nosotros nos encontraríamos aquí, donde activaríamos el botón. El primer botoncito. Y de aquí nos vamos. ¡No! Acabo de volar el piso, amigos. Voy a ver si todavía está esto de pie. Porque si no, tendré que reiniciar otra vez la partida. ¡Sí, ahí están, eh! Ahí están. Pero el piso ya no está. Es lo que me preocupa más. Vamos a romper aquí. Bueno, nosotros nos quedamos aquí. ¡No, señor! ¡Veme! ¡Bambalín, ayúdame! Ella sí me ve, sí me detecta. Pero quien no me detecta es el sheriff. ¡Oh, sí ya me detectó! Vale, 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 vale. Ahorita voy a reiniciar, porque sin el piso no vamos a hacer absolutamente nada. Bueno, de hecho, sí, ¿sabes? Se le va a lanzar. ¡A menos que! ¡Ah, no lo puedo quitar! Quería borrar a la bambalina. Bueno, la tarima. Y así esta cosa no se iba a llevar a nadie. ¡Oh, hice de día, amigos! ¡Hice de día, por fin! ¡Aleluya! A ver, amigos, ¿qué acabo de hacer aquí? ¡Eh! ¡No! ¡No, espérate! No me lo puedo creer. ¡No, espérate! ¡No corras para allá! Amigos, ¿cómo que todos pueden volar? ¡Eh! ¿Quién se acaba de... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, vino por acá el Jester! Y vean, creo que este monstruo es quien nos ataca si no aventamos las luces por aquí, ¿eh? ¿A poco esto estaba anteriormente? Creo que es nada más para que te des la vuelta, ¿cierto? Y sí, cuando yo me acerqué un poquito a este lado, vi que había una pared. Pero esta pared yo pensaba que era esa pared. Que estábamos a un extremo, pero no. Ya vimos que no. Pero, LOL, vean. Nada más es un cuadrado gigante esto para que des literalmente la vuelta y pierdas más el tiempo. Eso sí que ya no me gustó mucho. No pude salvar, amigos, a la bambalina. Mira, están otros personajes hasta allá. ¿Y esto qué es? ¡Ah! Vale, 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 vale. Yo pensé que esto era más laberinto. Entonces es una trampa. Pero bueno, vamos a pasar por aquí. A ver si estos se activan. Sí, se activaron, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah! Pensé que se iban a caer los dos, amigos. A ver, ¿lo puedo ver en cámara lenta? ¡No! Quería cámara lenta y no pasó súper rápido. Vale, y ahora tendríamos que abrir en la parte de abajo, si mal no recuerdo. Y no puedo pasar, pero bueno, tengo mis hacks, amigos. Es lo chulo de eso. ¡Oh, sí, cierto! Lo quiero ver, a este. ¡Oh, no me lo creo! ¡Qué creepy! No tiene ojos. Es que tampoco tiene una pata. Este sí que me dio más miedo, ¿eh? Y creo que en algún momento él desaparecía, ¿verdad? Cuando ya nos íbamos por acá. ¡Ah, bambam! Aquí creo que teníamos que apretar el botón, ¿cierto? A ver, aquí voy a abrir la puerta para ver qué era esto. ¡Bajábamos! Ah, vale, es donde le ayudábamos a Jester, ¿cierto? ¡Uy, estos cuantos polígonos tendría, eh! Lo bueno con los hacks es que ya puedo apretar aquí bien el botón. ¡Oh, yo sabía que la luz! Deja quito la luz. Ahí está. ¡Perfecto! Ah, este es otro cassette. Este cassette no sé si lo había tomado. Me imagino que sí. Estaba muy cerca, ¿eh? Ya lo tengo, pero no tengo esto. La llave. Así es que vamos a pasar así. Vamos a subir, amigos. ¡Oh, la batalla! Necesito que venga. ¿Dónde consigo la amarilla? ¿Sabes qué? Voy a reiniciar porque esto sí no me lo puedo perder. Vale, amigos, ya estoy de vuelta. Ya conseguí la llave. De hecho, la tenía bam, bam, metálico. Vamos a continuar porque aquí sí que quiero ver. Vamos a ver por aquí para que se meta el bam, bam. Yo siempre me paso por la ventana. Y aquí, chicos, el puzzle este. Que en lo personal, la verdad es que no me gustó mucho, ¿eh? Aquí estaba este botón, pero no sé para qué servía este. ¿Qué activaba? ¿Activaba este botón tal vez? ¿Lo pude abrir? ¿Ya tenía la llave ni poder? Se venía por acá, ¿no? El chico. Aquí saltó, míralo. Aquí está, pobrecito. Vale, hay que buscar al otro, el grandote. Yo creo que el grandote o está por este lado o va a estar arriba también. A ver, Jaquito, esto. No, pues no, ¿eh? Aquí al lado. ¡Tampoco! ¿Será ese que está hasta allá? ¡Ay, no! Es otra cosa. ¡Es la araña! Sí es cierto, ya se me había olvidado. Pasó muy irrelevante, ¿cierto? Como que le hubieran dado un poquito más de protagonismo, pero nada más ahí se quedó. Se ve muchísimo mejor en el trailer. Aquí ya es como que una salchicha con patas, no lo sé. ¡Eh, que hay una jeringa! ¿Quién le daba la jeringa? ¡Ah, el bambán! Sí es cierto. ¿Me la podré llevar? ¡No! No me la puedo llevar. Bueno, por estas paredes. Para ver si lo vemos venir. Con que yo creo que no, porque se va a teletransportar de una manera bastante más rápido. De lo que nuestros ojos pueden observar. ¡Pum! ¡Eh! Luego, luego salió. A ver, ¿me podrá atrapar si es que estoy acá atrás? Somos avistosos, dice. ¡Oh! ¡No! ¡Me morí un fantasma! Aquí, aquí, aquí. Aquí lo puedo ver. ¡Oh! Aparece así de sencillo, amigos. ¡Vente, mamá! ¡Corre! ¡Esto va a ser una masacre! ¡Tos amigos! ¡Te dije! ¡Uy! Y aparte va a venir este Yeser, ¿verdad? ¡Vamos, Yeser! ¡Apúrate, amigo! ¡Oh! ¡Vino de arriba el Yeser! ¡Mira, mira cómo se lo llevó! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? No entiendo nada. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo lo empujó? No te creo. Pues batalla épica, épica. No fue, ¿verdad? Sí le faltó más intensidad. Lo que sí no entiendo es por qué no Bam Bam se transformó. Hubiera estado bien una gran batalla aquí. O tal vez Yeser, con una nueva transformación, hubiera estado bastante más épico, ¿eh? Pero no se notó mucho que digamos. ¡Ay, nos vemos! ¡Oh, no se caen! Pensé que se iban a caer. Y luego de aquí nosotros tendríamos que regresar, ¿verdad? Oye, si esto está ya con luz, ¿me podrán atrapar? Mira, ahí está, ¿eh? ¿Creen que ese venga? Bueno, no. No del todo. Vamos a hacerlo de nuevo, amigos. Vamos a agarrar este. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, amigo! ¡Ya me salí! ¡Ay, casi me atrapa a mí! A ver, ¿de dónde viene Yeser, amigos? Viene del cielo, ¿eh? ¡Míralo, míralo! ¡Cómo aparece! ¿Cómo se lo llevó? Y luego la viento, amigos. ¡Toma! ¡Pobre Yeser! A ver, déjame así compruebo que tengo la llave. Ah, no, aquí está la llave. Vale. Abrimos acá y nos vamos. Estaba viendo por aquí y quiero averiguar qué es lo que pasa si te caes aquí al abismo. Nunca me caí y no creo que nadie se haya caído en esta parte, pero quiero comprobar hacia dónde te manda. ¡Ok! Vale, bien, bien, bien. Me regresa hasta este punto porque quería ver otra vez cómo Yeser montaba al badaboom. Vamos a romper esto. ¡Oh, lo pude abrir! ¡Lol! ¡Pude abrirlo, amigos! Vale, 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 vale. Vamos a romper esto, vamos a romper esto, esto. Y aquí vamos a esperar a que venga Yeser a salvar a nuestro amigo Bambam. ¡Ahí! ¡Oh, se ve bien épico, eh! ¡Corre Yeser! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Cómo lo monta! ¡Cómo lo monta! ¡Es su toro, amigos! Pero lo tumbó ese torito, eh. Mira cómo lo mandó. ¡Lol! ¡Córrele, Bambam! ¡Despierta! Aquí ya todo se hace un caos. ¡Uy, casi se lo come esto, eh! ¡Uy! ¡Uy, lo mandó súper arriba! ¡Míralo! ¡No! ¡Pobrecillo, amigos! Vean cómo está. El sufrimiento en su cara, en su rostro. Y este, pues, desaparece ahí en un momento. Ese también más o menos desaparece. Vamos a romper esto. Y luego va a caer aquí. ¡Uy! ¿Y ese grito? ¡No! ¡Toma! ¡Oh! Lo absorbió un poquito la energía. El pasto que estaba ahí. Pobrecillo, nuestro amigo Yester. Pero ya vimos la batalla, eh. Lo montó, pero no puede con tanto poder. Estaba muy fuerte el Badú ese. El Dadú, ¿no? Algo así se llamaba. Pero bueno, supongamos que nosotros ya llegamos acá. ¿A poco aquí estaba Yester? ¿No, verdad? ¡Yester! ¡Estás vivo, amigo! ¡Estás vivo! ¡Ay, creo que se me olvidó apretar un botón! ¡No, el morado! ¡Me faltó una casilla por allá! Si es cierto, ya se me había olvidado. Pero bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar el capítulo del día de hoy hackeando Garden of the Bambam 6. Así es que, pues, dejen un poderosísimo like. Un buen comentario se agradece. Suscríbanse. ¿Y qué creen que le estará pasando a Yester, amigos? ¿Por qué no tiene tanto poder? ¿O solamente sirve para hacer reír a la gente? Púlmelo en los comentarios. Y nada, nos estaremos viendo en la próxima. Bye, nenes.